Esta temporada en Loco Mundo no nos vamos a complicar la vida. Te invitan ligeros, fáciles y a funcionar. Llámame Mariano. No jodas. David. ¿Qué pasa, David? Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde estás? Aquí, de retiro espiritual, en el escorial. ¿Y tú? Yo estoy ya en casa. He terminado lo de la Vuelta al Mundo. Tenías razón, ¿eh? No hay nada que ver. Pero bueno, lo de la lista de temas que no vamos a hacer esta temporada. ¿Estás apuntando? Es que me viene mal apuntar ahora. Mira, te digo los míos. El aborto, el feminismo, los refugiados y los paraísos fiscales. Paraísos fiscales, paraísos fiscales. Me ha colgado. Me ha colgado. Venga, lo tuyo. Vamos, yo soy Cataluña, tú España ahora. A ver, Ricardo. David. Estoy en el hotel de Cancún que me recomendaste, que está genial. Y tenías razón, sí que se podía pasar aquí tres semanas con lo que nos pagas. Claro que sí, ya te dije yo. Perfecto. Oye, vamos a ver la lista de temas que vamos a tocar este año. Apuntas. Oye, perdona, ¿me das una toalla? A ver, el bambi. Gel esfoliante tampoco tengo. Los de dales con escudo, los cobalas. Eso es loción. Esto, esto es gel esfoliante. Muchas gracias. Los que no tocamos, ni locos. Ni locos, ¿eh? ¿Estás apuntando? Sí, sí, sí. Feminismo, aborto, la guerra, el terrorismo, el franquismo. Pásale la lista a Movistar, ya verás qué año más bueno vamos a pasar. Más tranquilito. Ahora. Igual lo que sí es que me he pasado calentando agua para el pie. Jure, Natius. Pasa. Me había olvidado. Me había olvidado.